El tribunal integrado por los doctores Camada, Alejandra Tolava y Gastón Mercó resolvieron rechazar una recusación que había planteado la defensa de Milagro Salas en contra del juez del tribunal de los criminales número 2, el doctor Mario Ramón Puig. Esta recusación había sido planteada en el marco de otra recusación que fue planteada contra el presidente del tribunal también criminal número 2, el doctor Antonio Germano que es el tribunal que tiene que llevar adelante el juicio público contra Milagro Salas por la, como bien decía, las amenazas a funcionarios policiales de una comisaria de alto comedero. El tribunal desestimó esta recusación fundado, entre otros argumentos, en que la misma es extemporánea, es impertinente y en cuanto al planteo que el doctor Puig ha sido una persona que ha pertenecido a la Unión Cívica Radical que ha sido diputado provincial y constituyente, integrante de la constituyente que modificó o que dio la nueva constitución a la provincia de Jujuy, el tribunal con el voto del doctor Camada al que hablaba de dinero nosotros dos magistrados, rechazó esto por ser materialmente improcedente por cuanto al momento, mucho, digamos, el doctor Puig hace más de 20 años que ejerce la judicatura y al momento de que se formó el tribunal enjuiciador, el doctor Puig ya era público y notorio que él ejercía el juez de la provincia. Su condición de juez y su condición anterior de haber sido diputado provincial y lo demás jamás afectó en estos más de 20 años de juez su trayectoria, ni mucho menos fue motivo de recusación.